Conmigo verde, contigo quiero estar Con más fuerza yo viento, anunciando el signo Es la noche perfecta, para hacerte el amor Y hoy quiero amarse, que tu labra baña Y con la lluvia acabe, desde mi ventana Y hoy voy a avisarte, suavemente acabe Y acariciando mis manos, todo tu pueblo ardiente Y hoy quiero amarse, que tu labra baña Y con la lluvia acabe, desde mi ventana Esa es la noche perfecta, escondida de tu marido Y escondida de mi mujer, en un puerto de cabañas Vamos a adecer, escondida de tu marido Y escondida de mi mujer, en un puerto de cabañas Vamos a adecer, con lo tuyo Y yo con lo mío Y yo con lo mío Y escondida de tu marido A la baile, a la baile, a mi mujer, en un muerto de cabañas, vamos a avanecer, escondida de compañero, escondido de mi mujer, en un muerto de cabañas, vamos a avanecer. A la baile, a la baile, a mi mujer, en un muerto de cabañas, vamos a avanecer, escondida de compañero, 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 escondida de compañ Yo quiero amanecer en una cabaña Y en una novia caer desde mi ventana Yo escondido de tu marido, yo escondido de mi mujer En un cuarto de cabaño, vamos a amanecer Yo escondido de tu marido, yo escondido de mi mujer En un cuarto de cabaño, vamos a amanecer Tú con lo tuyo, yo con lo mío Si nos juntamos yo, mamita rica, faltamos tremendo lío Yo escondido de tu marido, yo escondido de mi mujer En un cuarto de cabaño, vamos a amanecer Yo escondido de tu marido, yo escondido de mi mujer En un cuarto de cabaño, vamos a amanecer Yo escondido de tu marido, yo escondido de mi mujer Yo escondido de tu marido, yo escondido de tu marido, yo escondido de mi mujer En un cuarto de cabaño, vamos a amanecer Yo escondido de tu marido, yo escondido de tu marido, yo escondido de tu marido ¡Gracias!